Tienes visita. Seguro que tú puedes conquistarla. ¿Por qué te fuiste del teatro cuando iba a hablar? Todos los que se acercan a mí quieren una sola cosa. ¿Y qué hacen? Todos los hombres que se me acercan quieren una sola cosa. Yo tengo algo que confesarte. Tú eres la primera mujer de mi vida. Tengo un plan. Quédate. Engatusaste a la gorda. Yo no quiero tener secretos contigo. Me dijo que se llamaba Estela. Este va a ser mi único secreto, Javier. Yo te elegí. ¿Por qué debo practicar siempre la verdad? Te mentí. ¿Y qué? El tiempo descansa en mi pecho si estás a mi lado. Yo te lo pregunto. Yo te lo pregunto. Y me lo pregunto. Él lo envía. El tiempo descansa en mi pecho. Yo te lo pregunto. Y lo pregunto. Yo te lo pregunto. Gracias por ver el video.